Hola, bienvenido a este curso en el cual te vamos a enseñar a cómo gestionar tu casa vacacional, tu negocio vacacional y cómo además vas a usar todo el marketing posible para atraer al cliente, fidelizar al cliente y saber dónde está. Hay dos partes, hay dos módulos, dos grandes partes con cada módulo, con muchos módulos cada una de ellas, una parte destinada al negocio vacacional en sí, al alquiler vacacional que hace Pepsimo, Torres, Reynés y otra parte destinada a marketing para atraer clientes a nuestra casa o a nuestras casas, que voy a hacer yo personalmente. En este curso te aconsejamos que lo primero de todo, que lo sigas con el orden que hemos preparado, llevamos dos años preparándolo, de hecho hemos hecho ambos la parte física presencial y nos faltaba esta parte online, por lo que es importante que lo sigas, aunque una vez hecho todo podrás acceder a los diferentes módulos si te queda alguna duda. Vamos a ir por partes, empezamos por uno y vamos a seguir haciendo cursos cada semana, cada... vamos a soltar los cursos a medida que te vayas incorporando y vas a tener noticias nuestras de cada nuevo módulo que vayamos incorporando para que vayas asimilando toda la información que se va explicando en estos cursos. Amén de hacer los deberes que se te van a exigir en cada curso. No te olvides que cada viernes a las 5 te vamos a enviar un mail donde vas a poder enchufarte a un cara a cara con Pepsimo o Torres o conmigo mismo para solventar dudas sobre el curso o solventar dudas de alquiler vacacional y de marketing en este negocio. Gracias por haberte apuntado, espero que te guste cualquier cosa que te disguste, haz el favor de hacérnoslo saber y estamos en contacto. Espero que valores en su justa medida todo el conocimiento que te vamos a aportar y que te sirva para alquilar más y mejor. Gracias por estar ahí. Pues en este curso hemos aprendido cómo tratar mejor al cliente, cómo justificar un poco los precios a los que queremos vender, cuáles son, digamos, porque el cliente debe entender o debe ser justificado el precio, el home staging, cómo está decorado y es una forma de jugar un poco con los tiempos de cuando hay, por ejemplo, momentos de compra, fines de semana, o sea, cosas que en ningún momento no hemos pensado que existían y de esta forma lo que hemos conseguido es que se profesionalice esto un poquito más. Bueno, yo recomendaría este curso a todo el mundo y en especial a la gente que se está iniciando en este sector, que es un sector muy poco profesionalizado y creo que se precisa mucha formación para seguir dando calidad y para no limitarse solo al precio, sino a dar algo más que al final pues se desreje en nuestras cuentas y que vemos como un sector profesionalizado como debe ser. Hemos aprendido muchísimo en el curso, hemos aprendido sobre productos, sobre revenue management, como no, y nos lo hemos pasado muy bien y se lo recomiendo a todos. Gracias.